Buenas, ¿cómo están gente? Bueno, vamos a continuar con You and Me and Her Creo que tengo que reiniciar la configuración O el juego, no sé cómo es eso Pero vamos a continuar, estamos en el bucle de Miyuki Ya sabés, te podés suscribir al canal Si aún no lo hiciste, dicho todo esto, empecemos Vamos a por él Ah, no, no voy a tener que reiniciar Me voy a poner en positivo Sí Si te gustas Si te gustas Bueno, vamos con el sí Es divertido Dijiste que no podías antes Oh, se acordó Trato de recordar Es raro No recuerdo haberle dicho eso Oh, cierto Ese no eras tú Ese era otro tú De otro archivo ¿Qué expediente? Oye, tú Oye, tú Lo sé todo Tengo los recuerdos de otras rutas Tengo los atrasos de tus viejos archivos de guardado Y sé todo lo que va a pasar después Y sé todo lo que va a pasar después Miyuki me mira mientras susurra Pero es como si no me viera en absoluto En este mundo Solo hay un final al día conmigo Solo hay un final al día conmigo Acéptalo Y abrázalo Te felicito Hey, Shinichi Oye ¿Esto es todo lo mismo? ¿Dónde estoy? Estamos iguales, ¿no? El teléfono Miyuki está sobre la... Sí No, 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 no Me despruebo en la cama Y mi conciencia desvanece rápidamente ¿Qué piensas? ¿Has averiguado cómo funciona este mundo? Para que sepas Recuerdos todos sobre ti No te atrevas a intentar ninguno de los trucos que hiciste en la ruta de Aoi, ¿entendido? Aún así Es una mierda no poder guardar tu partida, ¿eh? Bueno, odiaría que te enfadaras conmigo De acuerdo, lo reconozco Te dejare usar la función de guardar Te dejare usar la función de guardar Gracias, Miyuki Eres muy amiguro Oja Oja ¿Y cuál no está la opción de guardar? No No Eh... no Me saluda ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Qué debemos hacer hoy? Salir con Miyuki, salir con Aoi Por favor, devuelve Aoi Vamos a hacer positivos Así no me trabo Estás perdiendo el tiempo Estás perdiendo el tiempo Yo soy la que eliges, ¿sabes? Y bueno, para que me das opciones Veamos ¿Qué cenamos a interpretar esta vez? Miyuki se lanza una sonrisa Mientras habla Mientras tanto, recojo mi cuenco de sopa de miso Eh... delicioso ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Perfecto Como siempre, no tengo ninguna queja con la comida que ha hecho Solo el sabor es suficiente para hacerme sonreír Guau, tus dumplings yaomai son deliciosos Bueno Bueno, al fin y al cabo, ese platillo es mi especialidad No puedo creer que mi comida favorita resulte ser tu especialidad Debe ser el destino o algo así No, lo perfeccioné porque es tu favorito ¿De verdad? De verdad, soy la dueña de mi propio destino Guau, supongo que Miyuki puede hacer cualquier cosa que se le proponga Aún así, me impresiona que supieras que era mi favorito ¿Después de todos estos años que nos conocemos? Por supuesto que lo descubriría tarde o temprano ¿Espera? ¿Estás diciendo que no sabes cuál es el mío? Claro que lo sé, obviamente ¿Cuál es el suyo? De acuerdo, escuchemos ¿Cuál es mi comida favorita? Ay boludo, le hubieras dicho que no Tu comida favorita es... ¿Mi comida favorita es? ¿Dulces? Es muy grande Me hubieras puesto opciones, yo elegí algo mejor Tienes que ser más específico Lo siento En fin, ¿cuál es tu postre favorito? Mmm... Mmm... Vamos a ver... Bueno... Mi sueño siempre ha sido comerme un cubo entero lleno de pudín Esa es una respuesta muy infantil Métete en tus asuntos Bien, entonces, ¿qué alimentos odias? No soy una niña ¿Puedo comer casi de todo? Claro que puedes comerlo Pero seguro que tiene que haber al menos una cosa que prefieras no comer si puedes evitarlo Eso es... Bueno... ¿Miyuki se queda pensando un rato y luego me mira? ¡Nikura! ¡Ano canso que ya! Huevas de salmón, la textura súper asquerosa Ah, ya veo ¿De qué te rías? ¿De qué te rías? También tienes aversiones a la comida Como esto, por ejemplo Aversiones, no sé qué es Ya valéis Ya valéis Sostiene una lata de zumo de tomate, ya valéis ¿Qué prefieres beber? ¿Esto o té? Eh... Té Jajaja Té, sin lugar a dudas Me lo imaginaba Nada Sé que no soporta de zumo de tomate Eh... Aunque todavía podría beberlo Sí Después de todo, sabe a tomate Miyuki hace una mueca de disgusto Asqueroso, ¿verdad? No... No te equivocas Quiero decir ¿Por qué lo compraste en primer lugar? Estaba en oferta Se está descatalogando Porque nadie se lo bebe Sí Me lo imagino No conozco a nadie A quien le gusten estas cosas Hey, Shinichi Shinichi ¡Despierta! 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 ¿Qué? ¿Dónde estoy? Lo siguiente que sé Es que me encuentro tomado En medio del sol de la sala El teléfono a Miyuki O... ¿Dónde estoy? ¿Qué? ¿Dónde estoy? ¿Despierta? No conozco ¿Despierta? ¿Despierta? Si hubiera pasado No conozco No conozco ¡Ehmhm! Debecero! ¿Despierta? 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 No conozco ¿Despierta? de Aoi, vamos así a ver, qué pasa estás perdiendo el tiempo yo soy la que elige, ¿sabes? veamos, qué escena vamos a interpretar Miyuki quiere hacernos sonrisa a ver, vamos a hacer todo lo mismo se me hace ah, no, vamos a otro lado jejeje, Miyuki parece estar de muy buen humor ha pasado algo bueno pues verás, entré a un sorteo el otro día y he ganado dos billetes para ir de viaje qué tipo de viaje un viaje a las cernas ¿quieres venir con... espera? ¿pasa algo malo? ¿qué pasa con la caja? ni idea me pregunto qué habrá dentro dejémoslo ahí la curiosidad mató al gato nunca mejor dicho dame un respiro, realmente dudo que haya algo demasiado peligroso aquí ¿eso crees? vámonos abrir la caja la caja, la caja la caja aún así merece la pena echar un vistazo ¿no crees? doy un paso hacia la caja y extiendo la mano oye, deja eso no hay nada ahí adentro ¿cómo lo sabes? solo lo sé, ¿de acuerdo? me mira con maldad ¿por qué se preocupa mucho por esta caja? ¿qué es más importante? ¿yo o la caja? ¿dónde está la caja? ¿dónde está la caja? para mí diría que la caja uy, la pateó creo que ¿qué? de la nada Miyuki balancea su bate y aplasta la caja ¿qué has hecho? aplasta una caja ¿qué importa? ¿cómo que importa? apresuradamente abro la caja espera, ¿qué? pero está vacío eso es raro juraría que he oído un pequeño maullido debes haber estado escuchando cosas nunca hubo un gato ¿mizuki? ¡nico! ¡ah! está con la alergia aquí nunca hubo un gato ¿de acuerdo? ¿cómo puedes estar muy segura? y en ese caso ¿por qué le ha dado alergia de repente? ¿es oído hablar del gato de... ¿cómo se dice esto? Schrödinger bueno, nunca me salió ese nombre he oído hablar de ello tiene que ver con la mecánica cuántica o algo así, ¿no? exactamente si no recuerdo mal se trata de un estado cuántico en el que un gato puede estar tanto vivo como muerto hasta que se abre la caja para comprobarlo ¿por qué crees que usaron un gato para eso? si estuvieran haciendo experimentos con animales ¿no tendría más sentido un perro o una rata? tienes razón los gatos no son precisamente adecuados para la investigación científica no tengo ni idea ¿sabes por qué? quizás los gatos son pequeños y extrañas criaturas con poderes misteriosos poderes... ¿cómo qué? como pez poderes... extra... extra... ay Dios, no me sale extra sensoriales ¿qué demonios es pez? pero Miyuki no responde gatos, hombre vamos a ver un poquito más ¿qué? ¿dónde estoy? a ver, vamos con... aunque me va a decir que no por favor devuelve a hoy oh, deseas mucho ver a hoy ¿verdad? sí, por favor te lo ruego supongo que si estás tan desesperado te dejaré verla más tarde ¿de verdad? ¿te mentiría? ahora termina tu desayuno me amonesta suavemente y hago lo que me sugiere oh, no Miyuki, no censura bueno, definitivamente me dejó de verla pero con resultados sexuales así que volvemos a la realidad ¿te diviertes? wow oigo una voz repentina detrás de mí y casi me sobresalto no me asustes así vaya ¿te molesté? y aquí te presto mi teléfono para que pases un rato con Aoi oh, lo entiendo ¿estabas en medio de una cena de sexo o algo así? no, por supuesto que no ¿estás seguro de eso? bueno, da igual hoy te dejaré tranquilo ahora lo entiendes, ¿verdad? Aoi, es solo una heroína de una novela visual y esa no es real ¿a qué viene eso? claro, es obvio bien confío en ti sonríe y me da una palmadita en el hombro te sorpresa voy a dejar de dormir ¿te vas a dormir en la cama? ¿te vas a dormir en la cama? ¿cuál es? ¿cuál es? ¿Piensas que Aoi es algo más que un personaje de ficción en un videojuego? ¿Crees que Aoi es una persona real? ¿Y tú crees que es cierto? ¿Alguien hizo que este mundo se fastidiera? Eso es lo que crees tú. ¿Y tú crees que es posible enamorarse de un personaje de un videojuego? ¿Tú estás verdad? Es por eso que tú tomaste estas decisiones, ¿no es así? Bueno, ¿adivina qué? Yo también lo creo. Creo que tú puedes enamorarte de mí. Lo harás, ¿verdad? ¡Ai si Ohio me tiene harto! ¿Dónde lo haré? Bueno, voy a probar otra vez el tronco. No, no, no. ¿Dónde lo haré? Sí. Sí. El evento de hoy es... Ah, sí. Hoy es un día especial para ti y para mí. ¿Sabes a qué día? ¿Qué prefiero? ¿Eh? Compruebo la fecha en el calendario, pero todavía no tengo ni idea. Ah, Shinichi no lo sabía. Sí, no esperaba que lo supiera Shinichi. Hoy se cumple una semana desde que llegaste aquí. ¿Qué te parece? ¿Te has acostumbrado a todo? Sí, supongo. Cuando empezamos a vivir en el mismo apartamento a veces era bastante incómodo. Pero a estas alturas diría que empiezo a acostumbrarme. ¿Hm? Sí. Te entiendo. Pues bien. Creo que te haré un pequeño regalo. ¿Regalo? Como regalo por pasar una semana completa conmigo aquí. ¿Te dejaré subir mi medidor de afecto un montón? ¿No quieres? ¿Qué pena? No dije nada. ¿Date Shinichi? Después de todo Shinichi, no tienes ninguna razón para rechazar un beso de tu novia. ¿No es así Shinichi? Me mira con pasión y se acerca. Se lo suave es que son esos labios. Y no puedo negarlo. Ah, sabes que te quiero mucho. ¿Soniảy, pensadena? ¿Es lo que tienes conocido? Una vez en ed hora el de música, es el trabajo de imponer. ¿Cudo bien para poder darme? ¿Estú? Ah. сы, ¿ Sega? ¿Hacko? ¿Me día mi agir eu con varios juguetes? Un tiempo, tu marias teatro nos vemos. ¿itä韭os sinés? ¿No normale si la t Perdona ¿s неп sedan? No para tu teacher. Sí. Bueno, voy a aplicar lo que creo que tengo que hacer A ver si funciona Voy a reiniciar Si es que me deja Hoy no es así me parece ¿Qué haces hoy? Salir del apartamento Qué pena Yo soy la que dijo Pero para ser juntos Parece que tú has empezado a enamorarte de mí Quizás me planteé dejarte elegir alguna vez Ahora bien, vamos Bebete la sopa de miso y vámonos El sabor de su caldo se derrite en mi boca Es tan delicioso y relajante Que creo que me voy a desmayar Supongo que es casi la hora de la cena ¿Qué te apetece esta noche de cocinar? Esta vez pidamos algo de comida Vamos a pedir algo ¿Por qué no pedimos comida para llevar? No hace falta, voy a hacer algo Me siento mal Siempre tienes que cocinar para mí Pero nunca he cocinado en mi vida Así que... Bien, de acuerdo Entonces, supongo que te tomaré la palabra Coge una pila de folletos y cupones Sushi, pizza, chino De estos, Miyuki probablemente preferiría Supongo que pediré sushi Dijiste que no le habías cogido el tranquillo A hacerlo en casa, ¿no? Oh, te has acordado Eso es un regalo aún mejor que la comida para llevar Miyuki se ilumina Esa sonrisa hace que pedir comida para llevar valga la pena Sintiéndome satisfecho conmigo mismo Llamo al restaurante No, que aburrido ¿Qué tengo que hacer? Historial galería Saltar automático Ocultar ventana Cancelar configuración Reiniciar no funciona Configuración Restaurar configuración No, aparte no me va a servir Mmm, no No No, no es esa Reiniciar No funciona No hacer nada, ¿no? Me gusta que tiene cositas nuevas, pero Happy birthday to you ¿Seis veras encima? No es más que una fiesta con solo dos personas Pero no es más que suficiente para mí Vaya ¿Cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que celebramos mi cumpleaños juntos? No tanto como crees ¿De verdad? A partir de aquí podemos celebrar todo lo que quieras Gracias Sus palabras implican que se quedara conmigo el resto de mi vida Lo que hace que me apriete el pecho ¿Se siente como si estuviera soñando o algo así? ¿Cómo es eso? Es difícil de explicar Siempre esperé que las cosas salieran así Se siente como si solo fuera un sueño y pronto despertaré La B Vamos Como si lo estuviera alucinando No tienes que despertarte Si así lo deseas ¿Qué es la realidad sino un sueño sin fin? Solo quédate conmigo siempre La dulzura del pastel combinada con las palabras azucaradas de Miyuki Juntas crean un hechizo mágico que me quita la energía para pensar Lo olvidaba Eso era de tu regalo Eso era de tu regalo Entonces ¿Recuerdas lo que te pregunté? ¿Qué quieres decir? Ya sabes Esa única cosa ¿Qué cosa? Ya sabes a qué me refiero ¿Es así? ¿Te importaría darme una pista? No te acuerdas Te pregunté si te gustaban los trajes de criada Claro, ya lo recuerdo A decir verdad todavía no lo recuerdo ¿Cuándo me pregunto eso? Hace un montón de videos pasó De todos modos he pensado un poco Y he decidido ponerme un traje de criada para tu cumpleaños ¿Qué? Aquí tienes Me entré a un mini póster plastificado Efectivamente la representa con un traje de criada Es tan surrealista que no puedo dejar de mirarlo ¿Y bien? ¿Qué te parece? Estás adorable Oh, gracias Realmente Realmente adorable Pero... ¿Qué quieres que haga con esto? Es tu regalo, tonto Quiero decirlo a precio Realmente lo hago Pero ¿Dónde está el traje de verdad? En el armario de allí De acuerdo Ve a ponértelo ¿Qué? No ¿Cómo que no? Bueno, es demasiado degradante Entonces, ¿por qué lo compraste? ¿Y por qué hiciste esta foto? Porque el dueño de la tienda me robó que lo hiciera Incluso me hicieron un descuento en el disfraz ¿Guardaron una copia de esta foto? Miyuki asiente con la cabeza sonrojándose furiosamente Mira, vale Si realmente te haces feliz, lo haré Te advierto que no me queda tan bien Y es realmente embarazoso Pero estoy dispuesta a intentarlo Así que, si demuestras que me quieres Y me convences de que tus sentimientos son de verdad Lo usaré para ti ¿De verdad? En tu próximo cumpleaños Te lo prometo Falta un año ¿En mi próximo cumpleaños? Eso está muy lejos No, es así Estará aquí antes de que te des cuenta Uy, que yo sepa Solo tenemos un cumpleaños al año Hasta entonces Haz lo posible Por convencerme ¿De acuerdo? Una vez que pone su sonrisa de negocio No tiene sentido discutir No, no, no quiero estar acá Escaparse al nuevo mundo Escapar del nuevo mundo No hacer nada No, qué rayos No tengo otra cosa para agarrar Escapar del nuevo mundo ¿Habrá dónde me llevas? ¡Ohio! 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 Los estudiantes se saludan de camino a la escuela Como Miyuki y yo vivimos en la misma casa Naturalmente tomamos la misma rutada a la escuela Aunque a veces nos desviamos un poco hacia el río Sí, hace buen tiempo ¡Shinichi! ¿Qué pasa? Escucha Miyuki camina a mi lado ¿Qué opinas de ir de la mano en público? Bajo la mirada Personalmente no me entusiasmo Es demasiado embarazoso Pero Extiendo torpemente su mano izquierda No, extiende Hacia mí Acércate o alejate Tengo que darle el gusto yo para mí A ver, acércate Creo que entiendo lo que está tratando de decir Así que me acerco a ella Ya que su mano izquierda es la más cercana entre nosotros La tomo con mi mano de pecha ¡Ohio! ¡Sone-senpai! ¡Haru-chan! ¡Buenos días, Sone-senpai! ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Sus-sus-susuki-senpai! Veo que Suzuki-senpai está contigo ¡Buenos días! ¡Buenos días! En ese momento nos interrumpe uno de nuestros compañeros del club de teatro Es Haru-chan ¿Necesitas algo? ¡Ah! ¡Claro que no! ¡Yoshi-nante! ¡Tok-ni-nay! No necesito nada La verdad es que no Perdón por saludar ¡Ay, Sato-na-de-stato! ¡Sayonara! ¡Adiós para siempre! ¡Espera! ¡Ah! 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 ¿Acabas de tropezar con el aire? Cielo Siempre es muy torpe Miyuki frunce los labios y mira fijamente a Haru-chan Entonces da un paso hacia mí Y me tomó firmemente la mano ¡Vamos! Pero solo vamos Y así con mi brazo cruzado Con el Miyuki continuamos nuestro camino hacia las puertas de la escuela Entonces mi galería se está rellenando con las mismas escenas Tendré que esperar a que suceda eso ¡Gobhan, tap! ¡Nengan si! ¡Nengan si! ¡Nengan si! ¡A ver! ¡A ver! ¡Habar! ¡Gyóua! ¡Dó San Bustinado! ¡Habar! Vamos a adaptarnos ¡Muda yo, muda! ¡Muda! ¡Sentaxu! Está bien ¡Ay! ¡Kyóu no eventu wa! Se ha hecho muy tarde, ¿no? A medida que se acerca la noche del estreno, nuestros ensayos se van calentando Como resultado, nos hemos quedado hasta muy tarde Haruchan y los demás se están dejando la piel No podemos dejar que nos roben el espectáculo ¿Qué pasa? Justo entonces, su estómago gruña Bueno Esta noche se nos abrió el apetito Sí, usar el diafragma realmente quema mucho el combustible Vamos a comer algo De acuerdo Bienvenido, Akebono Oh, mierda Hola, Akebono-kun ¡Criminal! Yotaro se acerca de repente al botón de pánico que hay bajo el mostrador Para, no aprietes eso Silencio, suéltame, ladrón ¿Por qué? El acto de ser un normi es una grave ofensa ¿Crees que no quiero pasear de la mano por la noche con mi sexy novia a la que conozco de toda la vida? Eso es material de los sueños de cualquier hombre Ni siquiera vamos de la mano, ¿verdad? ¿Verdad, Miyuki? ¿Tenemos que no? Realmente no, pero podríamos si quisiera ¡Tenemos que no! ¡Escógeme! ¡Quiero hacerlo! ¡Akebono-kun ni ha queite más! No te lo estoy pidiendo ¡Aaah! Soportar la ira de una hermosa chica ¡Otra de mis sueños! Tus sueños se están volviendo un poco raros últimamente Podemos no descarrilar la conversación Miyuki interrumpe nuestra pequeña No sé qué Vamos, Shinichi Tómala de la mano o no la tomes de la mano Tómala de la mano Quiero decir, sí quiero, pero... Pues entonces, hagámoslo Me ofrece suavemente su palida mano A estas alturas, no me importa ir a dejarse Arrestenme, a ver si me importa Pero primero... Die, debe ser, muere, ¿no? Solo muere Por favor, muere, por favor Vamos a darnos la mano en otro momento Sí Seguimos curioseando por la tienda Finalmente decimos comprar algunos bocadillos calientes a la parrilla Un orden de crispy chicken tenders Y una vez que se ve Aquí tienes Perfecto, 441 yenes exactamente Incluso has calculado bien el impuesto sobre las ventas ¿Cómo has calculado todo eso? No es algo difícil Solo has cálculos mentales 420 veces 1,05 No puedo hacer todo eso en mi cabeza Solo hace falta un poco de práctica ¿Es todo? Clásico de Miyuki Aquí tienes Shinichi Oh, claro, gracias, hombre Rompete una pierna por ahí ¿Haciendo qué? Por alguna razón, Yotaro derrama lágrimas varoniles Mientras nos entrega nuestra compra ¿Qué pasa con él? Shinichi ¿Puedo comer pollo? Claro Mientras estamos fuera de la tienda Abro la bolsa ¿Qué pasa? Lo siento Toma, coge esto Sírvete tú misma Ahora mismo vuelvo Está bien Le enteró a Miyuki Lo... Y vuelvo a entrar ¿Qué pasa Shinichi? ¿Qué pasa Shinichi? ¿Qué demonios es esto? Saco la caja de preservativos Que misteriosamente se ha colado en nuestra bolsa Solo intento ayudarte No lo necesito ¡No lo necesito! Vamos, amigo Usa siempre protección Ese no es mi punto y lo sabes Y lo que es peor Se las arreglo para elegir El de manzana que le gusta a Miyuki Escucha a Shinichi Como mi hermano de armas Demonios Como un ser humano Tu felicidad es mucho más importante para mí Que el club de chicos que buscan alcanzar sus sueños Solo haz tu trabajo Y deja las travesuras fuera ¡Ay! Está bien ¡Nee, Shinichi! ¡Okite, yo! ¡Okite, te va! ¿Gohan, tabe? ¿Neruなら, beato de nete, chau da? ¡Oh, hallo! ¿Kioha, doy shio, kashira? Si elijo la ruta de hoy Se va a poner sexual, seguro Mmm, zanne Sentakするのは watas... No se que hacer... No se que hacer Es que si me pongo Si me pongo negativo Tengo la sensación de que no va a terminar nunca Perdón por tardar tanto Perdón por tardar tanto Oh, vaya ¿Tienes un poco de helado? Sí, aquí es el tuyo Impresionante, gracias Me da un sándwich de helado de vainilla Dulce Ese es mi favorito ¿Qué has comprado para ti? Miyuki saca una paleta de sandía para ella Me gusta que me las den normalmente ¿Segura que no vas a engordar? ¿Quieres ir a...? No se, vamos a... Voy a comer todo lo que quiera Tengo un metabolismo alto ¿Lo tienes desde cuándo? Desde hace poco Hasta que cumplas 30, amiga ¿Cómo ha sucedido eso? Oh, he descubierto como engañar No sé qué Me estoy apurando ¿Qué clase de dieta extraña? ¿Cuánto pesas de estos días? ¿De verdad querés saberlo? No, estoy bien Me derrumbó bajo la intensidad de su mirada Ya sabes Es realmente agradable caminar a casa Solo nosotros dos ¿Puedes imaginar que alguien Trate de interrumpirnos? ¿Eso te molestaría? Probablemente no Si fuera un amigo o algo así No realmente Pues no me gustaría Misuki de cara Rotundamente Prefiero los momentos Cuando estamos solos Y no dejaré que nadie más arruine eso Néé, Shichi Ocute, yo Ocute, te va Ocute, te va Ocute, te va Ocute, nero Nero, nero Bento, nete, chau Ocute 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 ¿Qué es lo que voy a hacer? No hacer nada Y esta es la última No sé Voy a ver cómo resolver esto De alguna forma Ya llegaremos a algo ¿Qué es lo que voy a hacer? 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 Bueno Bueno Muy bien, vamos ¿Qué pasa? Ahora tenemos clase de gimnasia ¿No? ¿Sí? Baleebol Odio el voley boy Pero se te da bien Sí, pero es una novita que tenga odio Que le tenga odio Quiero escapar La mayoría de los días Miyuki actúa como la estudiante perfecta Pero a la hora de decir la verdad Es solo una actuación En el fondo sigue siendo tan social Como en la escuela primaria Puede ser una verdadera alborotadora Lo sabes ¿Y tú? ¿Quieres huir conmigo? ¿Huir con ella, faltar a la escuela Es para tontos? ¿A dónde vamos, Miyuki? Vamos a huir con Miyuki Bien, tú ganas Lo dices como si realmente Te estuviera retorciendo el brazo Bueno, supongo que no me importa Saltarme las clases un poco No me refiero a eso ¿No es eso? Dios, eres lento Parece que estamos teniendo Dos conversaciones diferentes aquí Aún así, Miyuki parece bastante feliz Ahora que ha accedido a huir con Que ha accedido a huir con ella Hombro con hombro Miramos la ciudad En realidad El tipo de vista Que se puede encontrar En cualquier lugar El cielo sirve de telón de fondo El sol brilla desde arriba Las nubes pasan Como si alguien Las cambiara de un programa De edición de imágenes A lo lejos Se oyen las débiles voces De nuestros compañeros en el patio Shinichi ¿Has pensado en tu futuro? ¿Intentas decir que soy estúpido? Quizás Sí, tal vez soy estúpido Bueno, a vez que me gradúe Me imagino que seguiré con la educación superior Pero después de eso ¿Quién sabe? ¿Qué quiero ser? ¿Qué quiero hacer con mi vida? No parece real No puedo imaginarme Que vaya a dejar nunca esta ciudad Estoy seguro De que Vayamos donde vayamos Nuestras vidas Seguirán siendo En su mayoría iguales Miyuki apoya su cabeza en mi hombro ¿No vas a intentar debutar como actriz? No ¿Por qué no? ¿No es obvio? Déjame adivinar ¿Todavía quieres ser presidenta? No 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 he pensado en eso desde el jardín de infancia ¿Cómo te acuerdas de eso? ¿Cómo podría olvidarlo? Increíble No, pero en serio ¿Cuáles son tus planes? Conociéndote Tienes que tener algún tipo de objetivo largo A largo plazo Sí En realidad Quiero ser tu esposo algún día Muy divertido Habló en serio Nos casaremos Y yo cuidaré de ti Y entonces te haré feliz Al resto de tu vida Miro al cielo Parece que las nubes están atrapadas en una animación de bucle infinito Igual que Que este juego Como si alguien se quedara parado en esta pantalla Si el tiempo mismo se detuviera El cielo probablemente seguiría cambiando Hablando de confundir la realidad con los videojuegos ¿Quieres hacerte una foto? ¿Una foto? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Demasiada vergüenza? Ya te dije que no me gusta mucho que me hagan fotos ¡Qué pena y qué triste! Miyuki apila los recipientes vacíos del almuerzo uno encima del otro ¿Qué tal haciendo? Usándolo como trípode ¿Para qué? ¿No podríamos tomarnos una selfie? Bien, allá vamos He dicho que no quiero ¡Qué pena! Acércate un poco más ¿Qué? Mis protestas quedan anuladas por la sorprendente y dulce sonrisa de Miyuki ¿Ves? ¿No necesitas una tercera persona que nos ayude a hacer una foto? Cierto Nunca borraré esta foto Voy a guardarla por siempre y para siempre Aunque este mundo desaparezca Bueno Si el mundo desaparece estoy bastante seguro de que no servirá de nada Bueno, acaba de admitir que este mundo algún día va a terminar En cualquier caso, Miyuki parece ir muy en serio con esto ¡Hey, Shinichi! ¡Ocate! ¡Ocate! Me dijo que me iba a dejar guardar la partida Lo que yo me imagino Bueno, no se puede Pero que se estará guardando ¡Henryu no necesita nada! ¡Sabe el dato de mi me gusta! ¡Sabe lo que me gusta! ¡Oh! ¡¿Tímido?! ¡Utilizar mi dato guardado! Pero he borrado no sé qué cosa Entonces Voy a tener que venir a Galería Tomás de la mano, de la misteriosa, caja de cartón, sesión de estudio La tienda de la esquina que hay para cenar ¿Cuál es? No sé, hay cosas que no tengo ni idea Bueno, no lo sé Voy a salir Dejamos al menos hasta acá Y voy a ver cómo lo puedo resolver la próxima Así que bueno, gente Si les está gustando Dejen un like Comenten qué les está pareciendo Y bueno El juego interminable aún continúa Así que bueno Ya saben Nos vemos la próxima Y gracias siempre Adiós Ojo ¿Puedes oírme? ¿Estás recibiendo mi señal? ¿Esa era hoy? No lo sé Adiós gente Adiós gente Adiós gente Adiós gente